Los 9 mejores controladores de panel solar ¿Busca un controlador de carga solar eficaz y económico para tu instalación solar? Entonces el EPBER MPPT Controlador de Carga Solar Trazadora Serie 10A 20A 30A 40A con 12V 24V DC Automatically Identifying System Voltage, 10A, es el perfecto producto para ti. Con una pantalla LCD que permite visualizar el voltage, el nivel de carga, la tensión, el voltaje nominal y el tiempo de carga, este controlador es muy eficiente y permite que tengas una instalación solar muy segura. He comprado este controlador de carga solar para mi empresa. Lo he usado en el pasado y he estado muy contento. Lo encuentro fácil de usar y bastante eficaz. Además, la identificación automática de la tensión M ha facilitado mucho el trabajo. Es un controlador de calidad y que merece la pena comprar. ¿Quieres estar seguro de que tu hogar reciba la corriente que necesita? Entonces busca el controlador de carga solar 30A de solar inteligente. Este controlador está equipado con una pantalla LCD para visualizar el estado de carga, una entrada USB para añadir el suministro de energía, y una regulación de carga PWM para mantener el suministro de energía en tu hogar. Además, está diseñado para resistir el fuego, lo que le confiere una durabilidad excepcional. Adquiere ahora el controlador de carga solar perfecto para tu hogar. He estado buscando un controlador de carga solar para mi casa durante mucho tiempo, y finalmente me he decidido por este modelo. Me ha encantado la pantalla LCD que tiene, que facilita enormemente el control de la carga. Además, el puerto USB me permite descargar la energía solar en caso de que necesite usarla en alguna ocasión. La calidad de este controlador es excelente, y estoy muy contento con el producto. ¿Necesitas un controlador de carga solar específico para tu panel solar? Entonces es el momento de adquirir el YAN 30A. Este controlador está equipado con una pantalla LCD para visualizar las condiciones de carga de tu panel solar, así como un temporizador para reducir el riesgo de cortocircuito. Además, tiene una entrada USB para conectarlo a tu ordenador para la importación de datos, y una entrada para la batería. Hemos encontrado el mejor controlador de carga solar para tu empresa. El YAN 30A es un controlador inteligente que permite controlar tu panel solar de forma sencilla, con una pantalla LCD para visualizar las características del panel, así como el estado de carga. El controlador tiene también un temporizador para que puedas seleccionar una duración de carga definida. El controlador tiene dos puertos USB para almacenar datos o transferir archivos, y una lámpara LED para iluminar el camino. Está diseñado para trabajar con paneles solares de 12 voltios 24 voltios y baterías de 12 voltios 24 voltios. Si estás buscando un controlador de energía para tu empresa, no busques más. El Solamp 50A es una excelente opción. Además, ofrece una pantalla LCD para visualizar el estado de carga de la batería, así como un doble puerto USB para realizar transferencia de datos. Este controlador tiene una relación calidad. Precio increíble, y está disponible en una amplia variedad de colores para que sea perfecto para cualquier empresa. He comprado este controlador para mi empresa y me ha resultado muy útil. Me permite controlar el funcionamiento de las luces de la oficina, así como el suministro de energía a las máquinas. Además, está dotado de una pantalla LCD que me permite ver el estado de la carga del panel solar. El controlador está muy bien construido. Y tiene una buena relación calidad. Precio. La duración del producto es excelente. Si estás buscando un regulador para carga solar que pueda satisfacer todas tus necesidades, entonces el Biostar Versus o Series de EP-Ber es la mejor opción. Además, este regulador tiene numerosos detalles que te permitirán controlar a la perfección la carga solar en tu hogar. Posee una pantalla LCD para visualizar el estado de carga, así como dos puertos USB para descargar el potencial solar. También cuenta con una tierra positiva común para operarlo con cualquier tipo de voltaje. He estado comparando muchos reguladores de carga solar, y finalmente he decidido comprar este Biostar Versus O. Me ha sorprendido el precio, y el hecho de que tenga una pantalla LCD para poder ver el estado de carga. Está muy bueno en cuanto al rendimiento, tanto en el 10, 60A como el 12 voltios 24, 36, 48VDC. Los dos puertos USB son útiles, y el terreno positivo es común, por lo que puedes usarlo en cualquier parte. Lo recomiendo ampliamente. ¿Necesitas un controlador solar para tu sistema solar doméstico, pero no sabes qué modelo elegir? No te preocupes. Contrate el Solamr 60 a controlador solar de carga 12 voltios 24 voltios 36 voltios 48 voltios voltaje de identificación automática regulador inteligente con pantalla LCD para sistemas solares domésticos, WP6048D. Este controlador está dotado de una pantalla LCD para visualizar el estado del sistema solar, así como de una función de identificación automática para asegurarte de que el voltaje se mantiene dentro de los límites estables. Además, tiene una operación sencilla y fácil de usar, perfecta para tu sistema solar doméstico. He usado este controlador solar para poner en marcha el sistema solar de la cocina. Está muy bien construido y es muy versátil. Además, es muy fácil de usar, tiene una pantalla LCD para ver el estado del sistema solar. Es una muy buena inversión, y me ha servido para poner en marcha el sistema solar de la cocina sin problemas. Si estás buscando un controlador solar inteligente para tu empresa, entonces has encontrado el perfecto para ti. El controlador de carga solar panel 12 voltios 24 voltios, controlador de cargador solar, inteligente PWM regulador de carga de la batería con pantalla LCD, y doble puerto USB para AGM, gel, flat-lit, batería de litio ofrece una gran variedad de funciones y está diseñado para una utilización sencilla. Además, viene equipado con una pantalla LCD para visualizar el estado de la batería, el cual se puede controlar a través de una pantalla de control. Este controlador es una gran inversión, ya que te permitirá ahorrar una gran cantidad de energía, ya que te permitirá controlar la carga de tu batería solar de forma inteligente. Además, cuenta con una pantalla LCD que te permitirá ver la carga de la batería, así como el estado de la misma. También cuenta con una entrada para una USB para la administración de la batería, así como una entrada para un gel para mantenerla fresca. El controlador está equipado con una regulación de carga de la batería para que puedas adaptarla a tus necesidades. Si estás buscando un controlador para tu panel solar inteligente, te recomendamos el modelo 30A controlador de carga solar 12 voltios 24 voltios Panel solar inteligente, regulador carga solar con pantalla LCD, y doble puerto USB para panel solar, lámpara, batería e iluminación LED 30A. Este controlador tiene una pantalla LCD para vigilar el funcionamiento del panel solar, así como un puerto USB para almacenar tus datos, y una batería para poder usarlo sin problemas. Además, este controlador es compatible con panel solar inteligente si ofrece una gran autonomía. Es un controlador de carga solar muy completo que tiene todas las funciones que necesitas para gestionar tu panel solar. Además, tiene una pantalla LCD que te permitirá ver las condiciones de carga de tu panel solar, así como el nivel de corriente que está recibiendo. También tiene una entrada USB para poder alimentar directamente tu panel solar. La duración de la batería es bastante buena, así que no tendrás que preocuparte nunca por la situación de carga de tu panel solar. ¿Quieres ahorrar energía para tus negocios? Entonces necesitas un controlador de carga solar que puedas programar para obtener el máximo rendimiento en tu energía solar. El controlador de carga solar MPPT 40, 50, 60, 100A de solar regulador de carga controladores de panel pantalla LCD USB dual 12 voltios 24 voltios te ofrecerá una buena calidad de energía solar y eólica, con una pantalla LCD que lista los datos de carga y descarga. Además, está equipado con una tarjeta SD para que puedas guardar tus datos. Me gusta el producto, es simple, funciona bien, y es afordado. La pantalla es bastante útil para saber el estado de carga de la batería solar. La verdad es que me ha gustado mucho y he comprado un segundo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.